Este es lo nuevo, indiscutiblemente, con Dacropo, los Antax, ¡Fuerte! Amor sincero, feocesil, tratando conquistar tu amor, me equivoqué Sé que todo terminó, nuestro amor se marchó, siento morir Duermo con los ojos abiertos, imaginándome tu rostro Si yo te amo igual que ayer, no te puedo olvidar Duermo con los ojos abiertos, imaginándome tu rostro Si yo te amo igual que ayer, no te puedo olvidar Un poco de tu amor, acabará con el dolor Si vos te entregas, sé que un día llorarás, herida te sentirás De aquel ayer Duermo con los ojos abiertos, imaginándome tu rostro Si yo te amo igual que ayer, no te puedo olvidar Duermo con los ojos abiertos, imaginándome tu rostro Duermo con los ojos abiertos, imaginándome tu rostro Si yo te amo igual que ayer, no te puedo olvidar Duermo con los ojos abiertos, imaginándome tu rostro Si yo te amo igual que ayer, no te puedo olvidar Duermo con los ojos abiertos, imaginándome tu rostro Duermo con los ojos abiertos, imaginándome tu rostro Gracias.